¡Hueso! ¿Qué pasao? Lo siento Hola chicos y chicas Yo también este video soy Abuel Rodríguez conocido como Donatelo Donatelo nada Abuel Rodríguez Miren esa luz Miren, se lo acerco Les voy a romper los ojos Miren Bueno, hoy estamos en un vlog En un vlog En un vlog Algún día haré Draw my life Un minuto y tres Hoy estamos en un vlog Vlog Luego de este video Hice un video De un juego Miren mi cabezota Pero por ahora estamos en un vlog Y como era Miren eso Eso es el baño Bueno, como vamos a estar En un vlog Por un rato Por un ratote Les quería contar Que después voy a hacer Un video De... 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 De beat strips aunque algunos aunque algunos no vean estos videos no lo vean, eh no lo vean yo les voy a decir chacachanchan porque no los ven y después voy a hacer un video de beats y bueno, voy a dejar el video por acá, así que chau